Soy pelede, soy del partido y estoy ceñido de amarillo y de morado, soy pelede Buenos días, buenos días mi gente, muchísimas bendiciones para todos Bienvenidos a Santo TV, el mejor canal del mundo Señores, estamos por acá como es nuestra costumbre Siempre trayéndole las informaciones más importantes de interés nacional y del programa Superate Hoy prácticamente todo lo que vamos a hablar es del programa Superate Entonces antes les recuerdo que tienen que suscribirse a este su canal para que les lleguen todas las notificaciones También denle me gusta si les gusta nuestro contenido Miren sin más preámbulos, vamos a comenzar de manera inmediata Miren ayer, ayer nosotros hicimos un comentario que trataba de la situación en Artí Porque en el día de hoy comienza tres días de huelga general Tres días de huelga general donde podría escalar la violencia y la inseguridad en Artí Entonces nosotros entendemos que de este lado, de nuestro lado dominicano deberían reforzar la zona fronteriza Hay que reforzarla porque cualquier eventual situación que se dé allá podría ser Que muchos de los nacionales artianos intenten pasar para este lado de manera ilegal Solamente quería tratar ese tema en estos momentos para que la gente sepa lo que está pasando de aquel lado ¿Me entiendes? Cualquier otra situación o novedades nosotros las dejaremos saber Entonces entrando al tema, al tema del programa Superate Hay un comentario que vamos a hacer al final Hay un comentario que vamos a hacer al final pero le quiero mostrar algo Le quiero mostrar algo, miren esto Aquí de lo que se trata es de una beneficiaria que cobró cinco compras juntas en el día de ayer En el día de ayer Entonces ayer en la mañana también nosotros les mostraba Que una persona antes de ayer Cobró cuatro compras juntas O sea que haya a unos beneficiarios que tienen fondos atrasados Y se lo están pagando todo Entonces No a todo Pero hay algunos que si se lo están pagando Hacemos este comentario para que aquellos que tienen meses sin cobrar Que verifiquen, que llamen a la administradora de sus sitios sociales Para ver si sus fondos están disponibles Lo pueden hacer a través de la Térico 462 en la opción 0 Así se pueden comunicar Con un representante Y esa forma es gratuita Por eso promovemos esa Porque es gratis Entonces También nosotros le queremos Presentar por acá Un comentario Una información que me mandó una seguidora nuestra Que se llama Grisela Grisela Encarnación Donde ella explica Que llevó su tarjeta desde hace un tiempecito Y todavía no No se la entregan Aquí dice lo siguiente Vamos a ver De que se trata Vamos a leer señores Vamos a ver Aquí dice Sí, buena noche Lo que pasó es que yo Mi tarjeta La llevé A partir de abril Oigan bien En abril En abril Ella llevó su tarjeta Porque no le estaban poniendo la compra Parece que ya Se la bloquearon Porque ya no le estaban poniendo la compra Ahí ya se la bloquearon Parece que estaba de cambio Y la bloquearon Entonces Oigan En abril En abril Entonces cuando ella Abril del año pasado Hace un año ya En el año 2023 Entonces dice Estaba de cambio La llevé Me dijeron Dice la llevé Me dieron 45 días Para que La vaya a buscar Fui después Me dijeron Que vaya Me dijeron Que vaya Dentro de 15 días Oigan bien Cuando ella fue en abril Cuando ella fue en abril Le dieron Le dieron 45 días Para que la vaya A buscar Y Y Y fue Y no estaba disponible Le dijeron Que vaya Entonces De nuevo En 15 días Y tampoco Estaba Y así Tienen Desde abril Entreteniéndola Y no le entregan Su tarjeta La tarjeta Está desaparecida La tarjeta No se sabe Donde está Abril Verdad Abril Verdad Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Y enero Señores Nueve meses Esa señora Tiene nueve meses Que llevó Su tarjeta A una oficina De la administradora De sus hijos sociales Y no le saben Decir nada De su tarjeta Ni la vieja Ni la nueva Ustedes entienden Por qué Que yo A veces Me encojono Por aquí Antes Ese problema De una tarjeta Se resolvía En una semana En una semana Se resolvía Ese problema De la tarjeta Y esa señora Tiene nueve meses Y su tarjeta No se sabe Donde está Ni la vieja Ni la nueva Por eso Es muy fácil Cuando las situaciones No le pasan A usted Por eso Es que yo digo Que muchísimas veces Hay que ponerse En los zapatos De los demás Porque es La única manera De comprender Las cosas Que pasan Mucha gente Nueve meses Dando viajes Detrás de su tarjeta Y ni se le entregan Ni le dicen Ni en coficina Ni nada Se perdió Su tarjeta Posiblemente La hicieron Y haya alguien Que la tenga Cobrando por ahí Eso es lo que Vamos a decir ¿Me entiendes? Eso es lo que Vamos a decir Porque no entendemos No entendemos Que es lo que Está sucediendo No le dicen Que la sacaron Del programa Simple y llanamente Que no saben Donde está Su tarjeta Y el cuento Y cuento Fecha y fecha Que la están buscando Y nunca La encuentran Parece que alguien La tomó Y no se sabe Más Entonces yo entiendo Que lo que deberían Es que si se la Mandaron a hacer Y no se sabe Donde está Lo que hay que bloquear Y hacerle otra Y entregale otra ¿Comprendo? Bueno Entonces pasando Ya Al comentario Que le dije Que iba a hacer Miren señores Hay una situación Hay una situación Que se está Muy bien Realmente No estamos Entendiendo Muy bien Que es lo que Está sucediendo Porque veo Que están Haciendo Operativo De inclusión Social Donde diaria Donde diariamente O no diaria Pero si semanal Hacen dos Y tres Operativos En diferentes lugares De inclusión Social Y en esos Operativos Están Incluidos La inscripción De nuevo Beneficiario Del programa Súperate Y ahí Incriben Miles de personas En esos Operativos En esos Operativos De entrega De tarjeta No de entrega De tarjeta Para nuevos Sino de inscripción Para darle Al nuevo Beneficiario Pero eso Lo vienen Haciendo Desde hace Un año Desde el principio Del año pasado Y desde antes De ahí Habían personas Que se inscribieron Y no se le da Repuesta Entonces El año pasado Se viene diciendo Que van a entregar A unas Cien mil Personas Porque se supone Que el parque Sería de unas Seiscientas Cincuenta mil Y solamente Hay quinienta Diez Por ahí O quinienta Veinte mil O sea Que faltan Todavía Entre Cienta Cuarenta A ciento Treinta Mil Tarjeta O beneficiario ¿Verdad? Y desde el año Pasado Vienen Incribiendo 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 Y nada De entregar Y yo Que vayan Que vayan A sacar Las personas Porque ya Hemos escuchado Que han estado Sacando Algunas personas ¿Verdad? La han estado Sacando Si Si no van A sacar Si no van A integrar A más Beneficiarios No deberían Estar Incribiendo A menos Que hay un plan Como le dije Anteriormente Y yo creo Que es así Señor Yo creo Que hay un plan Para entregar Esas Nuevas Tarjetas A nuevos Beneficiarios Antes De mayo Cuando Inicie Ya Cuando pasen Las elecciones Municipales Y que Inicie La campaña Presidencial Y congresional De manera De manera Fuerte No sé Que ustedes Opinen Pero eso Es lo que Yo creo De todas Esas Todos Esos Beneficiarios Que han inscrito Que no se Han entregado Están esperando La campaña Presidencial Porque yo Recuerdo Que en Muchísimos Lugares Las últimas Tarjetas Que entregaron Fueron Actividades Políticas Que Exclusivamente Participaba El presidente O sea Eso Es Completamente Político Ustedes Están Escuchando Esa Tarjeta Que se Van Entregar A la Nueva O sea A los Nuevos Beneficiarios Serán Completamente Política Y déjeme Decirle Que serán Que serán Que serán entregadas Entonces En actividades Políticas Donde va a Participar El presidente Y usted Va a ser Convocado Si usted Se inscribe Usted Será Convocado A esas Actividades Y si Usted No Va Ustedes Supieron Que no Se La Van Entregar ¿Verdad? Bueno Solamente Quería Hacer Ese Comentario Yo Creo Que Esa 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 Opinión Así Como Yo Repeto Toda La Además Hay Que Repetar Ahora Les Dejo Recuerdo Les Recuerdo Que Yo Utilizo Los Productos Aracelis Por Eso Se Lo Dejo Por Acá Los Productos Aracelis 100% Naturales Aquí Tenemos La Crema Que Elimina Las Manchas Los Barros Y Las Finillas Miren Acá Y En Meno De Una Semana Si Usted La Usa Usted Estaría Viendo Los Resultados Entonces Tenemos Jabón Para Lavarse La Cara Miren Jabón Por Acá Chulísimo Huele Riquísimo Especialmente Para Lavarse La Cara Ese Jabón Y También Tenemos El Protector Solar Miren Aquí El Protector Solar Que Casi No Se Nota En La Pien Y Es Buenísimo Araceli Vende El Detalle Y Hace Envío A Todos Los Puntos Del País Así Que Miren Su Número De Teléfono Por Ahí 829 677 7261 Así Que Yo te Sabé Mi Gente 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 3